El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 30 de Abril, Salmo 144. Bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya! 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 Bendigamos al Señor eternamente. ¡Aleluya!